Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Boutin Caldera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Salva a una loca Pero el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Tachari tiene Un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Viste que en mí estoy Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguna coña te aporta Tengo este body Y si no hace deporte No, no, no No, no sé que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Me, 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 me Settin' on the wall Please try to make me The coolest kid I'm all this girl With the hair Better beware Cause I'll be real JV I'm a B, girl Hello, my name is Zuzi That's Zuzi With the Z Papi Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Eh Ninguna coña te aporta Tengo este body Y si no hace deporte No, no No, no No sé que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Duro, duro Papi Aupi Aupi Duro Aupi Y llega el Zoom Way to go Tra, 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 tra Right now Lick it good Lick it Just like you should My neck My back Lick my eyes Just like that Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? La mamita que está tan risca Si pega los dientes como abuelita Mamita que está tan risca Si pega los dientes como abuelita La mamita que está tan risca La mamita que está tan risca La mamita que está tan risca Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso Tra, 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 caliente Quiero que lo mueva la chica independiente Vuelta y, boom, ja, de frente Ma' yo te imagino veinte voces diferentes Y la babata es de cinco Baby, pa' adentro no se ve Que llamo al culo pa' que se robocen Pa' que se robocen Pa' que se robocen Siempre le da el vino y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce Ah, ah, ah Hace un mino Ah, ah Baby, tú eres mío Ah, ah Me como en la vecina Pues si no más la mía, yeah, yeah Lambo Prende la caja en jubi Pone la música famosa Por su bumbún Se mira en el espejo Y que dura mi nena Poniéndose bella Pa' romper la discoteca Y-y-y Saca la cámara Un pa' de... Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Mami, quebra la cintura Perreo supremo, nivel de tu culo Extremo, mo, ni aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Tu tatura sin ir a jean 7000, boom, de esta curro Abo nadar, boom, 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 boom Pónteme de espalda Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten De, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Mo, ni aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Sigueme bailando, que a ti nadie está igual Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empecé Dereza, en la calle Dereza, en la calle Dereza, en la calle Dereza, en la calle No, 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 no Keep loving on our platform Movin my ass in these platforms Great broke boys don't deserve no pussy I know that's right Take back, listen, not the Bentley band Bigger man, Balenciaga Party back in all these bitches fuck this Take back, listen, not the Bentley band Bigger man, back and back Party back and all you bitches fuck This is up, then it's up, then it's up Then it's up Yo soy soltera y hago lo que quiero Y la baba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como La mamanita que está tan rica Si te haga los dientes como abuelita Mamáita que estás tan rica, se pega los dientes como abuelita La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Estamos las ganas, sígueme bailando, cantina y estoy bala Tú estás buena, pero eres mala y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apago el sensor A la nena le encanta esto C, re, oh, supremo, nivel de tu culo Extremo, mo, ni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hace Ah, shit, here we go with me Go babies, go babies, go babies, go babies I know that's right One, two, three, 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 three I'm getting ripped tonight All I need to see, yeah Yo me gusta todo Justa avenida, no va pa'l mole Ya sabes que le llego a tono un col El arrastre me gusta por Nelen Ford El jogue en la isla camisa Small Subtitle from the documenting Gracias.